Se despierta azul madrid por la mañana Sigo aquí y resisto a la confusión Guardo en mi pañuelo, lágrimas usadas Nació un fin inocente, la culpa es de la alejada Y ve que a ver de otro amanecer Me arrepentiré, me gusta desprenderé Quiero equivocarme sola Quiero revirme sus brazos, quiero conocerla Y abrir un camino del mundo Es que fue amorosa, fue un juego en el mar Tremido que al contarme sus ojos se vuelven a amar Ya no sé, es tuve la vida de él Todo no es la posibilidad Seguimos con manchata vieja No sé, no sé, es tuve la vida de él A mañadita, a mañadita No sé, no sé, es tuve la vida de él No sé, no sé, es tuve la vida de él No sé, es tuve la vida de él A mañadita, a mañadita A mañadita, a mañadita A mañadita Seguimos ¡Ay, qué rico! Copia número 3 Davide y Alesia Bueno, ya sabéis cuando...